Mijo, ¿cómo estás, mijo? Hola, abuelita. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Viste a la escuela hoy día? Qué bueno, mis niños. Te quiero mucho, mi amor. Abuelita, pero yo no me quería más. Entienda, usted no es mi nieta. Dígale a su madre que le compre. Mira, vea. Sí, mi hijo, no. Déjala nomás a ella que le compre a su madre. Usted es mi nieto preferido. Mi amor. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo va ese bebé, se la ría? Muy bien. Qué bueno, bueno, te dejo. ¿Qué le pasa a la bebé? No ha preparado nada, ¿no? No, porque ya mismo yo la hago enseguida. Ya. ¿Qué le pasa a tuñaña? No, no. ¿Qué te pasa, mi amor? No te voy a preparar nada. Ay, mi bebé, no te pongas así. Lo que pasa es que tu abuelita sufre la menopausa y ella se le olvidan las cosas. Y por ende es que no te trajo nada. ¿Tienes lo que hay que hacer? Sí. ¿Está pasando lo mismo y nos vamos al shopping, sí? Ya. Ya. Cambia eso, que eso es feo. Hermano, porque esto me gusta a mí. ¿Eso es feo? Mira, eso cambia camisando yo, mami y abuelita. Mica, a mí me gusta de eso. Abuelita. Abuelita. ¿Qué pasa? Mira que mamá no quiere dejarme ver. ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere ver tú? La pequeña está de ver, aquí está camisando. A ver, niña, tú no entiendes que el niño quiere ver lo que a él le gusta. Deja que el bebé vea. Ahí está. ¿Me entiendes? Tú no aquí no eres mi nieta. Mi nieto es el que tiene que ver lo que él quiera. ¿Qué está pasando aquí? Nada, Mónica, sino que ya es demasiado. Esto me tiene harta ya. De que el bebé me está llamando, no le deja ver lo que él quiere. Tú también debes de corregir a tu hija y buscarle un televisor que vea en su cuarto y no esté utilizando el cuarto en el televisor de la bebé. Ya esto me entiendo el porro. Escúcheme. Tú no sabes cómo me duele la cabeza de tanto que tu niña a todo le molesta. Señora, señora, mi nieto. Desde la otra vez me tiene usted lo mismo y lo mismo y lo mismo. Le compró las galletas al bebé y yo dije, chúchita, ya. Es porque es mi nieta, es porque es mi nieto. Es mi nieto que yo tengo que darle. Usted tiene que darle a su hija porque no es hija de mi hijo. Pero es una niña, es una criatura. Eso no tengo nada que hacer. Eso no tengo nada que hacer. Yo sé, pero desde luego cuando él estuvo vivo en vida, ¿qué me dijo ahí? Todo lo que es del bebé también es de ella. No, porque ella no es mi nieta. No, pero él le quiso conmigo. No, es que no, esto no puede llegar. El niño quiere ver televisión, tiene que ella darle permiso que vea televisión, lo que él quiere. ¿Usted por qué se ha vuelto mezquina? Cuando su hijo estaba en vida, ¿qué? Todo lo que la niña... No me vayas recordando a mi hijo que eso me pone mal. ¿La pone mal y se pone mal? Eso me duele la cabeza. Todos los días tu niña es lo mismo todos los días que no deja. Ese amor que le daba a su nieto también le daba a la mía. Mira, esto ya me está cansando. La verdad me voy porque esto me hace doler la cabeza. ¿Qué señora? Dios mío, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he cometido yo? Son unas criaturas, mi hijito. ¿Por qué peleas con tu hermana? ¿Sabes que cuando tu papá estuvo en vida, qué te dijo? Cuida a tu hermana, mi hijo. Cuida a tu hermana. No seas así. Amigo, no me digas nada. Yo mejor me voy. Uy, tienes que tener una cabeza sin cara. No te pongas así, no te olvides que mamá te va muchísimo, 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 ¿sí? ¿Qué te pongas así? Vamos a ver el shopping, a tomar el bilán. ¿Sí? No las casas. Son unos bobitos, ¿sí? Ay, un chiquito. Ay, Dios mío, Dindo, ¿dónde será que he dejado el teléfono? Que me voy a sacar una cita médica. Ay, pero Dios mío, ¿dónde dejé el teléfono? Ay, ¿cómo no voy a encontrar el teléfono si lo has cogido tú? Te he dicho, niña, no cojas el teléfono. Dile a tu mamá que te compre un teléfono. ¿Hasta cuándo, niña? Me hace tener dolor de cabeza. No es que mi abuelita me jale. Dios mío, por favor, cambia mi abuelita y mi mamá. Yo sé que mi abuelita es una mujer buena. Es que la amo mucho. Es que mi abuelita otra vez es por tomar. Ay, señor. Ay. Ay, yo estoybando. Ay, yo creo que los papitos no te borren de hacer un teléfono, ¿sí? Ya. Ya, sí. Porque todo esto pasó a raíz que tu papito César se fue al cielo. Él era así. Tú sabes que él nos quiso a las dos. Él nos estuvo viendo que hiciera hijalena, hijalena. Ay, ¿sabes que hagamos una cosa? ¿Qué tal si le pedimos a papito Dios? No, no, por tu abuelita Ya Mamá, ¿tú sabes algo? Yo traigo mi papito Sí, porque él está en el cielo El día ya de estar bien De estar iluminando y dando muchas bendiciones Vamos a pedirle a Dios Por el alma de tu papito Y por tu cambio tu abuelita Y porque tu amiguita venía a todos Y así Vamos Vamos a pedirle a Dios Aquí Vamos a adivinarnos Mira Vamos a pedirle a Dios Maldito Dios Haz que cambie Haz que cambie Haz que cambie Mi abuelita Mi abuelita En todo, en todo, en todo Y me ame tal como ama a mí En todo, en todo, en todo Y me ame Tal como ama a mi hermanito ¿Sabes cómo ama a mi hermanito? Tú sabes que yo la adoro muchísimo a ella Tú sabes que yo la adoro muchísimo a ella Igual guárdala y cuírala Igual guárdala y cuírala Amén Amén Uy Dios mío ¿Qué será que me está pasando? Y no hay ni nadie Señor Ayúdame Padre No está ni Mónica ni nadie Señor bendito ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa Señor? ¿Será que es la presión? Dios mío Dios mío Santo ¿Qué me pasa? Ayúdame Padre Ayúdame Señor bendito Me estoy sintiendo mal Señor Me estoy sintiendo mal Señor Ayúdame Padre Ayúdame Auxilio Auxilio Que alguien me ayude Que alguien me ayude No, no, no Abuelita ¿Qué está pasando? Abuelita ¿Qué te pasó? Abuelita Abuelita por favor No te m... Abuelita Abuelita ¿Qué le pasó? Abuelita ¿Qué le pasó? Abuelita Abuelita ¿Qué le pasó? No sé Abuelita 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 ¿Qué le pasó el pulso? ¿Qué le pasó? Suena ¿Qué le pasó Señor? Abuelita Abuelita ¿Estás viva? Gracias a Dios Señor Abuelita ¿Estás viva? ¿Qué le pasó mi hijita? Abuelita Que yo te metiera En el piso Ya mi hijita Gracias mi amor ¿Y tu mamá? Allá afuera Gracias mija Por ayudarme Esto que me ha caído Y he visto Que de verdad Tú me quieres Hijita De verdad Perdóname Por todas las cosas Que se ha pasado Por todas las cosas Que te he ofendido De hoy en adelante Serás mi otra nieta Mija Perdóname Mónica De verdad ¿Qué le pasó Mónica? Se le bajó la presión Casi no tenía pulso Bueno Mónica Yo Esto que me ha caído Y veo que Me has extendido tu mano Yo quiero pedirte perdón Por todas las ofensas Por todas las Humillaciones Que te he hecho Quiero decirte Mónica Que me perdones Y esta es tu casa Porque Yo quería mucho A mi hijo Y esta es tu casa Donde tú debes de estar Y quiero decirte Que me perdones Y esta caída Que me ha pasado Me ha hecho reflexionar Y quiero pedirte perdón Y decirte Que te quiero mucho Y a mi nieta También que me perdones Sabes que Eso estuvimos rezando Con mi hija Con su nieta Porque también Vine a ser su nieta Gracias a Dios Dios escuchó la oración Y gracias a Dios Estoy bien Gracias Mónica Siempre cuento Con nosotros Siempre Siempre Desde luego Cuando estuvo su hijo Mira que me dijo Cuida a mi mamá Los últimos días Me dijo Cuida a mi mamá Mónica Cuídala Y eso es lo que Hemos estado haciendo Cuidarla A pesar de las adversidades Que hemos tenido Hemos tenido malos entendidos No, no No sé Y siempre digo De hecho a mi hija Dijémosle a Dios Y eso es lo que aquí vemos Eso es lo que Dios Está orando ahorita Mónica Gracias Y perdóname Mónica Y esta es tu casa Mónica Estamos todos en familia Porque usted sabe Que viene su nueva nieta Sí Mónica Vamos a ser una verdadera Una verdadera familia Y perdóname Mónica Y te quiero mucho Ay sí